Por una parte se vuelve a demostrar que H. Bildu allá donde está trabaja por los derechos de la ciudadanía y por otro lado fue un sentimiento de agradecimiento, puesto que se pone encima de la mesa una herramienta más muy importante para poder hacer políticas y hacer frente al problema de la vivienda también aquí en Donostia. Quiero dejar claro que la prioridad de H. Bildu es que las donostiarras y los donostiarras puedan vivir en Donostia, puedan desarrollar su proyecto de vida en Donostia. Para H. Bildu no es una exquisitez que la gente aspire a vivir y a envejecer en su barrio o en su ciudad. Es una aspiración totalmente legítima. Y para ello hay que hacer frente al problema de la vivienda, que como todas conocemos, en Donosti es muy importante, puesto que el precio de la vivienda en Donosti hace imposible el acceder a la vivienda a muchos y muchas donostiarras. Nosotros lo hemos tenido siempre claro y así hemos trabajado. Hay que utilizar todas las herramientas de las que disponemos para solucionar este problema. Lo hicimos antes, lo hacemos ahora y lo haremos de aquí en adelante. Y ahora tenemos una herramienta más, que es la que han acordado H. Bildu, ERC y el Gobierno de España. Aquí quiero mostrar hoy mi compromiso, el compromiso de H. Bildu para declarar Donostia ciudad tensionada desde el minuto uno, porque no hay excusa para no hacerlo. Y me quiero dirigir a Eneco Goya, al señor Goya. No vale mirar para otro lado, no vale no hacer nada. Donostia cumple todos los requisitos para ser declarada ciudad tensionada, Donostia en su totalidad, y también los pueblos y ciudades de alrededor de Donostia. Lo único que necesitamos es voluntad política. E. H. Bildu la tiene. La pregunta es si Eneco Goya tiene esta voluntad política. Porque con esto ganaríamos todas y todos los Donostiarras y ganaría la ciudad. Ya no habría excusa para aplicar las leyes de que disponemos en este momento en la comunidad autónoma vasca o las que estén por venir. Además, controlaríamos los precios del alquiler y controlaríamos a los grandes tenedores. Y además dificultaríamos los desahucios. E. H. Bildu lo tiene claro. El alquiler apuesta y tiene un compromiso total con las y las Donostiarras para que puedan desarrollar sus proyectos de vida en esta ciudad, sin ningún tipo de excusa. La pregunta, por último, a hacer otra vez a Goya sería cuando H. Bildu presente esta propuesta de declarar ciudad tensionada a Donostia, ¿qué es lo que va a votar? ¿Que sí o que no?